...los almidones rumosos. Les digo que muchas plantas poseen alcaloides por cuanto la propia lechuga, y nosotros decimos más, digamos hay un dicho que dice más sano que la lechuga. La lechuga, para que ustedes sepan, si se deja crecer hasta que florece, ¿cierto? Se transforma en una planta muy tóxica, que posee un nivel de alcaloide muy grande. Nadie come lechuga florecida, ¿cierto? Digamos, cuando florece la lechuga, la gente, los cultivadores la eliminan inmediatamente, porque, digamos, produce la leche, que produce, tiene un buen alterante. Nosotros tenemos que quemarle la lechuga, jovencita, porque nosotros no podemos envenenar. O sea, ahí le damos un... Las plantas tienen estas sustancias para evitar la herbivoría, para defenderse del consumo de los animales, ¿cierto? Las plantas son consumidas por los animales. Entonces, ellas producen entonces para envenenar al animal, para matar, para evitar ser consumidas por los animales. Por lo tanto, todas las plantas, gran parte de ellas tienen alcaloides o sustancias que producen un programa neurológico, que son de otro grupo, de otro grupo de tóxicos. Las espinas también tienen esa misma función. Bueno, como decía Marco, hay muchas propuestas respecto de qué son estas plantas. La botánica América Muñoz sostiene que las cebolletas eran herbertialagüe, uniridácea, caliridácea y fioide, ochiridácea, colantera bifolia, colantera campanulata. Interesante la apuesta de América, por cuanto efectivamente estas plantas tienen ciertas características. Herbertialagüe, por ejemplo, es una planta muy palatable, pero casi una delicatese. Entonces, las poblaciones no son muy grandes, son de pocos individuos y aquí estamos en el límite norte de distribución. Son plantas clínicas de la sexta octava región. Están apetecidas que, antiguamente, las carvadas, los loros, para, las carvadas no solo hasta que llegaban a la planta, porque yo no la he probado nunca, pero dicen en la crónica que era muy, yo no creo que esto haya estado en la dieta de los españoles, por cuanto no forma grandes poblaciones y las cebollas son bastante pequeñas, pero es muy, muy, muy sabrosa, de acuerdo a lo que dicen los cronistas. Conantera, perdón, esto es, en la misma herbertialagüe, formando la población, ustedes se dan cuenta el nombre, el tamaño de la planta, es muy pequeñita, chica, por eso yo tengo mi duda que esto haya estado en la dieta. Calibria cifioide, interesante, esta planta también tiene un cormo, lo hace una cebolla, es un cormo, el cormo es una estructura dura, como una papa dura que parece un aspecto de un trompo, y también es una planta pequeña y forma poblaciones relativamente escasas. Ahí se ve la planta en el lado izquierdo y una población en el lado derecho, esto está fotografiado en el lago Peñuelas. También crecía en la zona de Santiago, probablemente la comieron a los españoles, porque ellos comieron distintas, distintos colmos, pero era imposible salvarse con estas plantas. Tendría que haber formado parte de la dieta, pero no haberse salvado con el caso de la de Ayuca. También es una planta que tiene potencial, digamos, para ser consumida en el futuro, como producto chileno que tiene que ser investigado. Conantera, las conanteras, las conanteras, de la cual aquí estamos viendo la conantera bifolia, y aquí la conantera campanulata, un caso bien especial que yo me quiero dengar un segundito acá, por cuanto esta planta es otra delicadeza que nosotros los chilenos estamos perdiendo. Y que hoy día que está de moda, los chefs nacionales usan plantas chilenas y estas plantas todavía no las han ocupado. Yo las he ocupado, Marco también lo ha hecho, son realmente exquisitas. Tienen un colmo que tiene gusto como a nuez, a una mezcla chilenos, una nuez blanca, muy, muy sabrosa, exquisita como el crudo. Bueno, las conanteras forman grandes, porque nosotros lo tomamos en el sector de la rotonda de... cuando uno va hacia Quintero, donde se divide el sector hacia el aeródromo Torquemá. Mucha, mucha de estas plantas tienen un género endémico de Chile. Todas las conanteras son endémicas de Chile. Esto no es solamente una especie de endémica, es un género endémico. Las cuatro conanteras que hay en Chile son todas. Pero el colmo es relativamente pequeño, es chico, y por lo tanto yo creo que pudo haber formado parte, pero no es difícil que haya salvado la vida a toda esta gente durante esos siete años. Pero la pongo porque es una planta que si es descubierta por los chefs que están empezando a trabajar con plantas chilenas para poder, podrían hacer un gran hallazgo. Ahí está el colmo de la colanderas campanolata, que forma esos enrajados uno cada año, de manera que si uno cuenta los enrajados, está como red, que se observa al lado derecho, puede averiguar la edad de la planta. Nosotros hemos sacado un colmo de esta planta en terreno con 50 capas. Por lo tanto, estas plantas pueden vivir 50 años de edad. 50 años de edad produciendo este colmo que puede ser cada vez más grande. Digamos, en realidad no crece mucho el tamaño, pero puede ser muy viejo. Bueno, perdón, ahí está la imagen, volví para atrás. Son iguales vecinos, un antropólogo, proponen que las ciudadanas sean una especie de altromería. Las altromerías son las plantas que se venden en los supermercados. Las altromerías son originales de Chile, el 70% de ellas. Otras crecen muy pocas en Perú, algunas en Argentina y otras en Brasil. Pero la altromería, ahí está el sistema radicular de la altromería, en realidad tiene un crizoma, y es la parte de arriba, que es bastante leñoso, no tiene parte comestible, y hacia abajo hay unos tubérculos, pero que en realidad en el pasado la gente los usaba para hacer chullos, para los guaguas, lo que antiguamente se conocía como el liutu, que le daban a las guaguitas para firmar el estómago. Entonces, tiene un potencial como planta de comestible, pero no para sostener la vida de personas que están aisladas durante mucho tiempo. Estas plantas también forman grandes poblaciones, y probablemente sí, yo estoy de acuerdo, que tienen que haber formado parte de la dieta también eventualmente, de los españoles. Claudio Gai, es uno de los más grandes botánicos del siglo XVIII, indica que el silla cloreuca, que hoy día es sinónimo de oxiroidiflora, podría ser. Esta planta, estamos en el límite sur de ella, no es muy abundante, salvo acá en la quinta región, pero en la región metropolitana es bastante escasa, es una planta típica de centro florido, da una cebolla, da una cebolla, pero también de bajo tamaño. Por lo tanto, nuestra propuesta, digamos de que las... Nosotros tenemos una propuesta... Perdón, la propuesta no es que nosotros queríamos hacer, nos basamos entonces en lo que dicen los españoles, cebolleta, amarilla y ace, y lo que dice todo el cronista, que escribieron al respecto, y en este sentido salta una información bien interesante. Y bueno, a los sorcillos, como decía Marco, en el pueblo de la Lucana dice que son raíces de saboría, y trabajaron para los cuerpos de los trabajadores. Raíces de saboría, las aparecidas, las añayucas, las raíces son bastante... son relevantes de saboría. Nosotros lo hemos probado, tienen alcaloides, hay que cocinarla, si no se cocina, no se pueden comer. O se canta. Por lo tanto, hay un tema ahí que puede ser, que reafirman que son las amarillas, las añayucas, las traumias, las plásticas. Pero, ¿qué dice? Entonces, ¿qué nueva información nos permite? Buscamos nosotros más información, además del tema de las cebolletas, para poder, digamos, llegar a la conclusión de qué especie es. Y nos encontramos ¿con qué? Con que el... Yo no he imaginado ni podemos llamar. Indica que las cebolletas eran como las de azafrán. Creo que son, mira, pero sin flores, con sus flores distintas. Y miren qué interesante. Sucede que ahí hay una imagen de la azafrán, ¿cierto? Y tiene cebolletas con catáfilos negros. Él dice, se parecen a las cebolletas de la azafrán. Pero las flores son distintas, obvio. Genoclopus no es una magnidad asia. Es una planta de 8 familias. Son plantas de cordillera, que dan unas flores verticales, muradas, de donde se saquen a azafrán, que son los estampos. Y se ve acá, en el lado izquierdo, de color rojo, que son los que se sacan, y se importan para su uso como azafrán. Nuestras plantas no tienen este estambre que produce la azafrán. Por lo tanto, él se dio cuenta de eso. Dijo, son como los azafrán, pero las flores no corresponden. Sucede que hay una comparación, hay una posibilidad, digamos, una clara correspondencia entre la cebolla de la azafrán y la cebolla de las amarillas de las yuyukas en la zona central. Consecuentemente, nosotros no creemos tener la certeza de que estas cebolletas eran fundamentalmente las plantas de la familia de amarillazia, las ayayucas. Fisela cintatroide, ayayucas de fuego, Rodolfia las venas en el centro, Rodolfia Modesta, que está en el extremo inferior izquierdo, las Placera, extremo inferior derecho, que habitaba en la zona de Mapocho. Pero no tenemos, no podemos concluir completamente con cualquier razón, porque a nosotros nos falta un tema en terreno que es re importante que es, derechamente, nosotros tenemos que cocinar tanto, probar, comer, recuperar el uso ancestral que había sobre esta planta, que incluso está un poco perdido en la cultura mapuche. Los cronistas hablan de una planta que se llamaba pique-pique, que los españoles habrían consumido y hasta el momento no hemos podido hablar con qué planta es el pique-pique. Tenemos una posibilidad de una planta y de un hongo que se llamaría pique-pique. Entonces, imagínense el ámbito de planta a hongo. Tenemos que buscar ahí no hemos podido dar con esa planta. Y respecto a las legumbres, aquí también tenemos una propuesta que era, en ocasiones que no tengo una imagen, pero ellos dicen también que se han inventado de legumbres silvestres. Y todas las plantas con legumbres son pertenecientes a las familias de farmacias. Son las albejas, los porotos. ¿Y cuáles son las legumbres silvestres? Son algunas especies que son parientes de las habas. ¿Cierto? Que crecen y crecen acá todavía aún, pero dan una albeja muy pequeña y hay otra planta que es una fabasia, que es una legumbre, una legumbre, que es el algarrobo. El algarrobo está, ustedes saben, eso lo sabe todo el mundo, que da una vaina dulce que consumida por la gente, por los niños chicos y por el ganado. El ganado crece en el norte con la vaina del algarrobo. No todos los algarrobo son dulces, es lo que son. Creo que no es un algarrobo.